¿Cuál es la diferencia entre un músico bueno, excelente, a otro músico que está llegando dentro de la escena musical? Y la respuesta es lo siguiente, es la creatividad, es la idea. O sea, yo lo voy a invitar a ustedes, claro, me faltaría otro tambor para hacer un músico completo, pero voy a invitarlos a ustedes. Es más, si ustedes quieren... Cuando yo estoy en un concierto, cuando hay gente secular, yo les digo, cierre sus ojos y los invito a viajar por Venezuela. Pero ustedes, si quieren, cierre sus ojos y adore a Dios. Porque lo que va a escuchar ahorita son diferentes tambores de diferentes partes de Venezuela. Los que conocen más o menos van a darse cuenta, los que no conocen simplemente van a escuchar un taqui, 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 ¿me entiendes? Pero asúmalo como algo bien responsable y serio. ¿Por qué? Porque son ritmos venezolanos que, gracias a Dios, me dio, me inspiró para que yo pudiera hacerlo y hoy en día se ha convertido en una... Voy a empezar por alguno. Primero, yo voy a tocar un ratito cada ritmo y voy a ir cambiando lo que ustedes van a sentir donde va a cambiar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.